Hola, ¿qué tal queridísimos viajeros? El día de hoy les vamos a platicar de los 10 imperdibles para quien visita Austin, Texas por primera vez. Tomen nota, porque comenzamos. Lo primerísimo que hay que hacer es asistir a alguno de sus festivales, ya sean de música como el Austin City Limits, de creatividad como el South by Southwest, de cine como el Austin Film Festival, o de gastronomía como el Austin Food and Wine Festival. Aquí siempre hay algo para todos los gustos. La segunda experiencia imperdible de Austin es visitar sus lugares más icónicos como el Capitolio, el Museo de Historia Bob Bullock, o el campus de la Universidad de Texas, donde se encuentran el Museo de Arte de Blanton y la Biblioteca Lyndon Bynes. Espacios obligados para cualquier amante de la cultura. En la tercera posición tenemos la Colonia de Murciélagos. Cada tarde de verano, de debajo del puente del Congreso, emergen medio millón de murciélagos para ir a cazar, llenando el cielo del atardecer de alas negras. Una experiencia natural que nunca olvidarás. Continuamos con nuestro cuarto imperdible, asistir a un partido en la Universidad de Texas, ya sea de básquetbol, de fútbol americano o de béisbol. Ir a un encuentro de los cuernos largos es una vivencia de pasión inolvidable, aún si no te gustan los deportes. El quinto lugar de nuestra lista son sus espacios naturales, pues en Austin hay espacios como el Parque Metropolitano de Silker, hogar de la piscina termal de Barton, el Lady Bird Park, con su sendero para peatones y ciclistas, y el Monte Bonel, con espectaculares vistas a 100 escalones de altura. Seguimos con nuestro sexto imperdible, su gastronomía de frito pies y breakfast tacos a barbecue y hamburguesas, pasando por ramen, colaches, cerveza artesanal y Bloody Marys. Los sabores de Austin te dejarán con la boca abierta. En la séptima posición de nuestra lista tenemos los shows de comedia, pues Austin es famoso por sus espacios dedicados al arte de reír, como Esther Follis, de Belvira Room y el Capital City Comedy Club, cuyos espectáculos no se miden en minutos, sino en carcajadas. Continuamos con nuestro octavo imperdible, Soco, el barrio más cool de Austin. En poco más de tres cuadras encontrarás todo, desde ropa vintage y botas tejanas, hasta restaurantes donde cada platillo es un viaje de franco descubrimiento. Pero tan atractivo es Soco como lo es nuestro noveno imperdible, la calle Sexta, el corazón del entretenimiento de la ciudad, con muchísimos bares, legendarios escenarios de música en vivo, restaurantes de lujo e infinidad de pretextos para celebrar la vida. Nuestro décimo imperdible, sus hoteles, pues en Austin hasta los hoteles tienen un estilo muy peculiar, ya sea en un moderno hotel boutique, un motel setentero o un hotel de lujo que se dice está embrujado, tu estancia será toda una experiencia. Además de estos 10 imperdibles, la ciudad más alternativa de Texas tiene muchísimo más por descubrir, así que no dejen de visitarla en sus próximas vacaciones. Hasta la próxima y viajando que es gerundio.